Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Inflamación en la próstata. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Vamos a hablar un poquitito hoy de lo que es la inflamación en la próstata porque la mayoría de las personas que participan de MetabolismoTV en realidad son mujeres, pero estas mujeres están casadas y tienen su pareja y les interesa muchas veces saber qué está pasando o qué pudiera pasar o cómo pudieran evitarle a su pareja que tenga una inflamación en la próstata. Quiero que sepan lo siguiente, más de la mitad de todos los hombres, esta la estadística, más de la mitad de todos los hombres de 50 años o más en los Estados Unidos y Puerto Rico padecen de la próstata. Estamos hablando de una estadística muy marcada, más de la mitad. O sea que si hay 100 mil hombres, 50 mil o más van a tener problemas de la próstata después de los 50 años de edad. De hecho el cáncer de la próstata es la segunda razón más importante de muerte en los hombres. Así que estamos hablando de un tema que tiene bastante relevancia y es un tema que yo diría que se puede evitar teniendo un poquito de conocimiento de qué lo ocasiona, cómo evitarlo, inclusive si ya existe, cómo ayudar a que el cuerpo se pueda sanar lo más rápido posible, ¿no? Porque una vez que se produce una inflamación en la próstata, eso puede luego degenerar en un cáncer en la próstata y ya eso es un problema mayor, ¿no? Así que vamos a hablar de eso, fíjense. Quiero hacerles un dibujo para que tengan una idea de cuáles son las causas y qué cosas debe saber una mujer o un hombre para que eviten una situación de inflamación en la próstata. Ok, aquí vamos, fíjense. Vamos a empezar por explicar que el hombre tiene en el sistema genital del hombre, en el sistema sexual del hombre, tiene una glándula que se llama la próstata. Esa glándula está justo debajo del pene y es una glándula que cuando se inflama, pues entonces el hombre se le refleja en que tiene dificultad para orinar. Tiene dificultad para orinar porque como está justo debajo del pene al inflamarse obstruye la salida de orin y entonces el hombre puede experimentar dificultad para orinar. Así que como primero empieza a dar señales de que hay problemas de inflamación a la próstata es porque el hombre experimenta problemas al tratar de ir a orinar, ¿no? O sea, experimenta que no puede tener un flujo de orin corrido y es porque ya empezó a inflamarse la próstata y eso es un aviso a tiempo. Pero vamos a hablar un poquitito más importante de qué ocasiona o qué puede degenerar o crear una inflamación en la próstata. Una de las causas principales y estos estudios que hicieron, por ejemplo, hay un libro muy famoso escrito por el doctor Mortinger, que lo recomiendo mucho, es sobre el tema de la testosterona y está hablando de la relación entre la testosterona, el doctor Mortinger, la relación de la testosterona con la próstata. Obviamente la testosterona, muchos saben que es la hormona que controla el deseo sexual y es una hormona masculina que es muy, muy importante para el cuerpo de un hombre, pero que también las mujeres tienen testosterona en el cuerpo porque si no, no tendrían ningún tipo de deseo sexual. La testosterona es la hormona que aunque es masculina, es la hormona que controla el deseo sexual tanto en el hombre como en la mujer. Cuando la próstata se inflama, se inflama por alguna de estas razones. Una de ellas es la obesidad. Cuando un hombre está demasiado gordo, demasiado lleno de grasa, la grasa es una sustancia activa. Mucha gente piensa que la grasa es una sustancia muerta. No, la grasa es una sustancia activa a nivel hormonal. Por lo tanto cuando un cuerpo tiene mucha grasa, esa grasa va a estar activa, pero desgraciadamente lo que pasa es que la grasa ya se sabe y se ha podido comprobar que produce estrógeno. Estrógeno es la hormona femenina, es la hormona que las mujeres producen en los ovarios. No se supone que un hombre esté produciendo mucho estrógeno porque el estrógeno es una hormona femenina. El hombre tiene poquito estrógeno y mucha testosterona y la mujer es al revés. Tiene mucho estrógeno y poquita testosterona y ese es el balance correcto. Cuando el cuerpo del hombre se pone muy gordo, tiene mucha grasa, esa grasa empieza a convertirse estrógeno. La forma en que se convierte en estrógeno es porque hay una enzima, las enzimas son proteínas que tienen actividad en el cuerpo que se llama aromatase. Aromatase es una enzima que actúa sobre la grasa y hace que la grasa produzca estrógeno. Quiere decir que mientras más gordo esté un hombre, pues más estrógeno va a tener. Desgraciadamente el estrógeno ya se sabe que tiene un efecto adverso sobre la próstata. Empieza a degenerar la próstata. Se sabe que el estrógeno tiene un efecto negativo sobre la próstata, la empieza a inflamar. Lo otro que puede hacer que se inflame es que si este hombre tiene un sistema nervioso excitado, en el libro El Poder del Metabolismo van a ver que estoy hablando de la diferencia entre el sistema nervioso excitado y el sistema nervioso pasivo. Hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales. Si su hombre o si este hombre que nos está oyendo tiene un sistema nervioso excitado, que es el tipo de sistema nervioso que es más débil desde el punto de vista digestivo, de la persona que no puede comer muy tarde porque le cae mal, de la persona que es un poquitito así como ansiosa, es un sistema nervioso bien activo, que es excitado. Ese tipo de sistema nervioso excitado produce mucha estimulación, mucha estimulación, mucha estimulación a las glándulas, incluyendo la glándula de la próstata y como produce tanta estimulación, tiende a inflamarla y cuando la inflama, de ahí viene la inflamación entonces de la próstata y es por el exceso de estimulación. Por ejemplo, una persona que tiene un sistema nervioso excitado debe evitar las grasas. ¿Por qué? Porque las grasas son estimulantes. Las grasas estimulan y estimulan el impulso nervioso dentro del cuerpo. Por eso es que hay estudios clínicos que se han hecho en Estados Unidos que demuestran que hay una relación entre el consumo alto de grasa y los problemas de la próstata y eso hace mucha lógica, pero es porque el hombre que tiene un sistema nervioso excitado ya lo tiene excitado y si le mete grasa o le aumenta el consumo de grasa, se excita más y entonces le va a hacer daño a la próstata, ¿no? Así que tenemos que ver el lado de cómo hacer que ese hombre adelgace y también de ver que si es un sistema nervioso excitado hay un consumo bajo de grasa. Por ejemplo, el hombre que tiene un sistema nervioso pasivo que es el contrario, que es un hombre tipo carnívoro que le va muy bien con la carne, pues puede comer grasa y no tiene todo ese montón de excitación, pero si tiene un sistema nervioso excitado ya el sistema está demasiado excitado, no lo puede excitar ni con grasa ni con azúcar porque entonces sí que le va a causar un problema en la próstata. Y finalmente para acabar de cerrar el tema, se sabe que las deficiencias de zinc y las deficiencias de magnesio tienen mucho que ver con los problemas en la próstata. Así que si usted reúne todos esos factores, pone el cuerpo en orden, lo hace adelgazar, no tiene exceso de grasa, no tiene exceso de grasa en el cuerpo, ni exceso de consumo de grasa, si es un sistema nervioso excitado y se consigue unas buenas vitaminas que tengan zinc y magnesio y buena hidratación, usted no debe tener problemas con la próstata y eso le va a permitir que tenga una vida sexual feliz, además de que evita problemas para la familia. ¿Y sabe por qué estamos hablando de esto? Porque la verdad siempre triunfa.